Ando juntando pedazos de tiempo Buscándote a vos, de recuerdo en recuerdo Trazando un camino, nadando hasta ver tus orillas Tiendo a pensar que si creo lo veo Descubro la sombra de un árbol y espero hasta ver Como vas emergiendo entre mantras y brisas Y te amaneces en mis ojos Te amaneces Qué lindo Te amaneces En mis ojos Te apareces justo detrás De mis ojos Hace algún tiempo jugamos el juego Vendarnos los ojos, marearnos y luego Salir en cualquier dirección a encontrarnos de vuelta Yo te había hecho un mapa en la mano Y el miedo se te hizo sudor Fue borrándolo Ya no me ves Ya no estoy Y en mi mundo estás cerca Cuando te amaneces Cuando te amaneces En mis ojos Te amaneces Qué lindo Qué lindo Ya amaneces En mis ojos Te apareces Justo detrás De mis ojos De mis ojos Ando juntando pedazos de tiempo Buscándote a vos De recuerdo en recuerdo Trazando un camino Nadando hasta ver tus orillas Para las zapas Noamas De mis ojos Semap Noamen Ya Trabajo Con Cap Sao замет Te